Los jueves de banda recargados en Farapara Botaneglisto Y este jueves 11 de agosto llega por primera vez para ti Banda, la expectativa de Jalisco Con ellos, la nueva imagen Además, se presenta un show de caballos bailadores Totalmente en vivo Estacionamiento gratis Y mujeres mayores de 21 entran gratis Hasta las 10 y media En Farapara Houston Porque hay niveles